Hola, soy Floribet y en esta ocasión te mostraré cómo hice para reutilizar unos DVDs. Me había encontrado una caña de bambú, la cual decidí utilizarla. También utilizaré hilo de pescar, los DVDs, un pilot, pinturas acrílicas y también te voy a mostrar. Esta es una pintura de aguapalito de brocheta. Yo a los huequitos los hice como un taladro de mano, pero si no tienes, simplemente le anudas alrededor de la caña. Esta tira es para guindar y estos huequitos son para guindar los DVDs del móvil. Los dejo con el paso a paso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no estás suscrito a mi canal, te invito a suscribirte y a dar campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. Yo pinto de esta forma, con un palito de brocheta voy girando y girando hasta rellenar lo que había dibujado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!